Un constructor tuvo un episodio donde su vida quedó comprometida cuando realizaba un trabajo en el techo del Colegio María Auxiliadora en San José. El hombre de 27 años de edad tenía en sus manos una varilla de construcción cuando sin percatarse tocó un cable primario del cableado eléctrico, lo que le propinó una descarga que le dejó como resultado quemaduras en varias partes de su cuerpo. Con una varilla de construcción tocó el cable primario de aproximadamente unos 35 o 40 mil voltios, recibiendo quemaduras muy importantes en cara, en tórax, pero lo más importante es que recibe la quemadura interna por ser eléctrica. El paciente es traslado de momento consciente, orientado, estable. Cuatro unidades de Cruz Roja y una de soporte avanzado de bomberos realizaron la extracción del paciente, el cual tuvo que ser bajado por un aula del centro educativo. El constructor fue trasladado al Hospital San Juan de Dios en condición delicada.